El bibliotecario es un líder, un gestor cultural, una persona que con compromiso y habilidad para la gestión, lidera y apoya procesos comunitarios alrededor de la lectura, la escritura, la información, la tecnología y los servicios de la biblioteca. El bibliotecario conoce a los habitantes de su comunidad, hace gestiones para insertar el proyecto bibliotecario en los planes de desarrollo local, propone actividades alrededor de la lectura y la información. El bibliotecario establece contactos y relaciones permanentes con distintos grupos y organizaciones gubernamentales, sociales, educativas, culturales y comunitarias para promover servicios y buscar nuevos usuarios y lectores. Un bibliotecario es la esencia de la biblioteca, es quien acerca a los usuarios a sus recursos y quien posibilita que la información sea un medio para que las personas tengan mayores y mejores oportunidades de desarrollo humano, social y económico. Un bibliotecario es un lector de su entorno, un interlocutor de la comunidad, con claridad de la función política, social y educativa que cumple la biblioteca pública. Un bibliotecario es un libro de su entorno, un interlocutor de la comunidad, con claridad de la comunidad, con claridad de la comunidad.